Buenas tardes amigos, este es Magno, es un Swiss Buu F1 Gier Lechero por suizoamericano, tiene la combinación de dos campeones de nivel mundial. El padre de Magno es Sansao, 10 veces campeón, es el mejor toro de la raza Gier actualmente en el mundo, la madre es una suiza americana, hija de Power Search, la abuela es Pixie, tiene el récord mundial de producción, triple campeona en leche, grasa y proteína, a los 48 meses produjo 26,683 kilogramos de leche, después rompió el récord de su raza con 29,679 kilogramos, que equivale a producir 82 kilogramos diarios promedio en 365 días, esto la convierte en la segunda vaca de cualquier raza en control oficial que pase de los 29,489 kilogramos, sin embargo el volumen de su producción de grasa y proteína la ubica como el récord mundial de cualquier raza. Tenemos hijos y semen disponibles para la venta, si gustan contactarnos, con gusto los podemos atender. Muchas gracias amigos.